Esta campaña de promoción de donación de plasma y apelando a la solidaridad de todos aquellos recuperados para que donen y le puedan salvar la vida a otra persona. Y hoy, la verdad que recibiendo una vez más, otra tanda más de respiradores para la gente que esté en estado crítico. La capacidad de atención que tiene Malvinas en su infraestructura sanitaria, y la verdad que es un lujo lo que tiene Malvinas, y eso también indica la capacidad que tuvo de ser el primer municipio que aplicó el tratamiento de plasma, que nos tiene tan esperanzados. Hoy todavía no tenemos prueba fehaciente de la efectividad del tratamiento, porque para eso hace falta aplicar un montón de protocolos científicos que llevan tiempo. Lo que sí tenemos es la experiencia práctica de pacientes y de médicos en la provincia de Buenos Aires que lo han aplicado y han tenido este resultado por todos lados. Eso nos llena de esperanza. En determinados casos, en pacientes de gravedad que tienen un problema que los está llevando a terapia intensiva, ahí el plasma parece estar funcionando muy bien. Llenarse de conciencia y bueno, aquel que pasó por el coronavirus, la verdad que se lo pedimos muy respetuosamente, pero también con todo lo que esto significa, que sean donantes. Y con eso, con cada donación, hay cuatro tratamientos. Hoy estamos completando casi los 400 tratamientos y muy buen resultado en todos los casos.